Se rompió la cuerda de tanto estirar Y acabamos cada uno con una mitad Si en vez de engañar te hubiera dejado de tirar Quizás habría acabado esto en una bonita amistad Pero ahora al mirarnos ni nos vemos Y eso que ha pasado tiempo como pa' echarnos de menos Te robé el corazón como una luna y cero Y ahora me lo has quitado y te ha quedado un agujero Yo no quiero que nadie te haga daño Porque si eso pasa baby me caen un par de años Y aunque le diga a todos que no te extraño Conservo tu cepillo de dientes en mi baño Y es que todo el dinero que guardo en el cajón No rellena el vacío que has dejado en mi habitación Pero si mañana falto nena tú cógelo Que si no es conmigo que sea por mí Pero que viva mejor y vete lejos Pero de tus complejos Que no hay nada más bonito que lo que tuve frente al espejo Y a mí déjame que estés viejo Seguiré imaginándote a mi lado en todos los reflejos Y aunque no sea el mejor para dar consejos Y me engañé con que mañana lo dejo Baby hazme caso vamos a querernos de lejos Por los hijos que al final nunca tendremos Que más da, que más da, que más da Todo lo que diga ahora si ya nada va a cambiar, no Que más da, que más da, que más da Si tú y yo éramos felices antes de contarnos toda la verdad Que más da, que más da, que más da Todo lo que diga ahora si ya nada va a cambiar, no Que más da, que más da, que más da Si tú y yo éramos felices antes de contarnos toda la verdad